Las noticias más importantes de este 14 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea continúa la recolección de insumos para establecer una ley que regule las plataformas de transporte en El Salvador. El pasado 13 de febrero, dicha comisión recibió a la empresa Hallom, que hizo una serie de peticiones de cara a una eventual legislación, incluyendo detalles que no habían sido abordados por ninguno de los invitados anteriores. Dentro de las peticiones está la de solicitar el documento único de identidad, haciendo un reconocimiento facial de los usuarios para poder registrarse en la aplicación. Además, pidieron la utilización de cámaras de seguridad para grabar audio y video de los viajes. El Salvador estaría buscando nuevas oportunidades con socios comerciales en los continentes de Asia y África, así lo confirmó Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores. Arabia Saudita sería uno de los socios fundamentales para potenciar el desarrollo económico de El Salvador, con la visión de tener embajadas que traigan beneficio directo a la población. La semana pasada se inauguró la embajada en Singapur y en los próximos días se hará en Vietnam, Portugal y Noruega. En octubre de 2022 se inauguró la primera embajada salvadoreña en el continente africano, ubicada en Marruecos. Tras el alto número de feminicidios registrados en los primeros meses de 2023, el Gabinete de Seguridad de El Salvador recibió la orden de aumentar la presencia policial y militar en el territorio. Especialistas en el tema consideran que esa no es la manera adecuada para evitar que las mujeres sean asesinadas por sus victimarios. De los cinco feminicidios confirmados recientemente, cuatro sucedieron la semana pasada, lo que generó una reunión de emergencia entre el presidente Nayib Bukele y los titulares del Gabinete de Seguridad. Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, dijo que la manera en la que el gobierno pretende enfrentar el fenómeno de los feminicidios refleja que no se ha entendido el problema de seguridad que enfrentan las mujeres en el país. Durante una concentración el pasado lunes 13 de febrero, familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción pidieron a las autoridades que se permitan las visitas familiares y profesionales en los centros penitenciarios del país. Miembros del Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador aseguran que tienen más de 20 meses de no tener comunicación ni saber nada de sus familiares capturados. En marzo de 2023 se cumplirán tres años desde que el gobierno de El Salvador suspendió las visitas de familiares en todos los centros penitenciarios del país, luego que el presidente de la República decretó emergencia nacional en todos los recintos carcelarios por un repunte de violencia. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.